Aquí estamos otra vez, una página más en esta larga rivalidad que ha existido entre estos dos equipos, sin importar lo que el destino les depare. Parece una ocasión grandiosa, así que, ¿cuáles son los personajes clave para lograrlo aquí? El derbi está a punto de comenzar. Este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. Esto es apasionante, siempre lo ha sido, un juego que tiene repercusiones sin importar lo que digan los demás. En realidad nunca me han gustado los partidos amistosos, al menos no en la forma en que se celebran hoy en día. En juegos como este era imposible mantener la rivalidad de esa raya. Así que, aunque no espero que las cosas se pongan a tope desde el principio, probablemente sí con el paso del tiempo. Podríamos acabar en territorio conocido. En cualquier caso, creo que el público ya tiene su favorito. ¡Aplausos! 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 Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Pumas contra Cruz Azul. ¡Prueba el disparo! ¡Casi les cuesta el gol! Una gran presión para forzar el error inicial, señor Martinoli. El ejemplo perfecto de por qué esta es la táctica favorita de muchos equipos en esta época. Sánchez. La ve y decide interceptar. Piovi. Sánchez. ¡Pase filtrado! Me agrada lo que hizo. Nunca está de más contar con apoyo. ¡Se agranda! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. ¡Qué gran desempeño en el extremo! Hasta su entrenador se puso contento. Desvían hacia arriba. Y así termina con el peligro. Gran corte. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Y ahí va el centro! Una intercepción importante. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Quispe. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Encontró una forma. ¡Cabezazo! El cabezazo no encontró el arco. Se desmarcó bien. Encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Los equipos siguen masivos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Parece una jugada de peligro. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo que este es bravo, eh. Le gusta encarar. ¡Enorme cabezazo! Cabezazo desviado que no pasó nada. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso los vuelve peligrosísimos. Dita. La revienta. Largo pelotazo. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Servicio largo a la izquierda. La centra. ¡Se eleva! No la pudo clavar de cabeza. Pumas. Tiene a muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. Tira. La controla Lorenzo Farabelli. La juega hacia el extremo. Rotondi. ¡Impactó! Busca su delantero. Aún esperamos el primer milagro, pero no por falta de voluntad. Está reñida la cosa. Sucesión de pases. Todo un deleite para la vista. ¡Qué buena bola la han colocado! Ergas. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Bueno, esta mitad se la llevan sin duda las oportunidades desperdiciadas. Quizá los más impacientes piensen que ya debería haber caído el gol, pero no ha sido solo por falta de ganas. Y hablar. Nos vamos cero a cero al descanso. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? A pesar de la falta de goles, no me parece que haya mucho que criticar. Insiste con lo que has estado haciendo y al final vas a encontrar la portería. Esperemos que así sea. Aquí hay mucho en juego y se nota. Un encuentro altamente competitivo. Ferozmente combativo. Una añeja rivalidad que saca chispas. Justo lo que se espera de un partido de esta magnitud. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. Cero, cero. Trae. Se nos hizo rápido el descanso. No hubo goles en el primer tiempo como los hubiera. ¡Dispara! Sí. Justo lo que estaban buscando. Envío profundo a la carrera. ¡Se escapó! Linda pelota que bien lo vio. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Buena anticipación. Seguimos con un 0 a 0. Espero que usted no nos cambie de canal. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Lira. Rodríguez. La cantidad de espectadores de este partido. Consigue el pase. Se anticipa. Gran intercepción. Dita. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! Y no va a llegar. 0 a 0. 0 a 0. Pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro. Y va para adelante. Hay infracción. Pudo ser tarjeta pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Se está realizando un cambio Y con eso acaba el peligro Rodríguez Fue muy evidente esta falta Sin sorpresas Eso era tarjeta amarilla Se va a realizar un cambio ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Qué golazo! Este bien podría convertirse en el gol que defina el encuentro ¡Gol! ¡Mulminó la jugada con una clase que verdaderamente da gusto! Hay que observar esto Parece que le va a pegar Engaña totalmente al portero Y luego toma al fondo de la red ¡Eso fue bastante rápido! Y pensar que hace unos instantes seguía en la banca Alguien lo duda ¡Qué manera de presentarse! Se rompe el empate Es 1-0 Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones Seguir con los once adentro O voltear al banquillo E involucrar un cambio táctico ¡Pelota a la derecha! ¡Rivero! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Esta es la buena! ¡El disparo! ¡Y prueba de nuevo! ¡Gol! 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 Parece que no hay tiempo para más Han golpeado de forma contundente Fantástica visión Vaya recurso Aprovechó el rebote Y para adentro Todo el crédito para el delantero Bueno, y la defensiva ¿En dónde andaba? ¡Gol! Son dos goles ya sin recibir respuesta Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía ¡Y el disparo! No parece haberse decidido por la mejor opción Luego de tener el balón en esa posición Lorenzo Farabelli Abre la pelota al espacio Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Se van a jugar seis minutos de compensación Sepulveda ¡Qué buenísima intercepción! ¡Pase al hueco! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Pumas terminó sin ideas y sin fuerzas Hay algunos aplausos como reconocimiento del esfuerzo realizado por los jugadores Pero ciertamente no pueden ocultar la decepción general en el equipo Bueno, con la experiencia que me dio estar del lado ganador Así como del perdedor en partidos como este Puedo decir que realmente duele Es decir, puedes hacer todos los preparativos correctos Y aún así podrías terminar perdiendo Un poco de orgullo herido Que tomará algún tiempo para sanar ¡Tengan a mano los boletos que les dieron en la entrada! Después de esta emocionante jornada ¡Nos despedimos! Muchas gracias a nombre de García y Martín Oli ¡Buenas noches! Gracias por sus comentarios, doctor García Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian ¡Gracias por ver el video no olvidesAPAWorks y losBERGIVE ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video no olvides ¡Se va viral en que vimos que en fin la campana ¡Viva el video no olvides!